Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile el destino Que no se puede hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile el destino Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile el destino Que no se puede hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile el destino Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Quiere la vida Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile el destino Que no se puede hacer mejor amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile el destino Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Quiere la vida Quiere la vida Quiere la vida Quiere el destino Quiere el destino Tiene la vida Chica, mi vecino Chica Llegó Tilia de nuevo Y todo el mundo preparado Eh, eh, vamos Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Y yo te escucho, te siento, ya estoy aquí Esperando muy suave Me miras, me tocas, te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que estoy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe La gente lo sabe Vamos, vamos, vamos Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Para, 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, darte ahora Mueve, 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 mueve Cerco, inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente, sus labios esperándome aquí Que mi dulce la encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 tarta hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionero Para, 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 tarta hora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera Otilia Por mi alma, prisionera Para, 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 tarta hora Esto es hit Para, paraíso de aventura Por mi alma, prisionera